De mi pasado, preguntas todo, de cómo fue, si antes de amar, debe tenerse fe. Dar por un ser, la vida misma, sin morir, eso es cariño, todo lo que hago hoy en ti. Yo para qué haré, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Gracias por ver el video.